Hola, hola, acá nuevamente. Ahora en esta ocasión quiero compartir con ustedes un gloria litúrgico tomado del misal romano, el texto del misal romano. Este canto se lo escuché a un hermano que le puso la música y bueno, me gustó mucho y le llamé al hermano y le digo, hermano, me da la oportunidad de grabar el canto. Y me dice, sí, nada más, no le pongas ni le quites porque es el texto del misal. Y bueno, trata de tocarlo más o menos de la forma como lo estoy haciendo. El hermano se llama Manuel Roque, un hermano que tiene muchas alabanzas ya. Así es de que quiero compartirlo yo también. Él lo trae en la nota de mi menor, pero si se dan cuenta, tenemos el capotrasto. El capotrasto va en el segundo traste y vamos a hacer la nota de mi menor. El ritmo es un ritmo bien bonito, bien pegajoso, que es de esta forma. Bien, iniciamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz. Dios en el cielo y en la tierra paz. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo. Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor.